Me llamo Alvin, de hecho como el nombre de mi disfraz de Alvin y las ardillas. Otros optaron por hacer honor a una de las películas más vistas el año pasado en todo el mundo, Barbie. Porque los colores brillantes con los que queríamos comenzar la Comic Con de este año eran los correctos, grandes, ruidosos y potentes. Este año, tras las interrupciones por la pandemia de COVID-19 y las huelgas de Hollywood, la convención promete ser la más tradicional desde 2019, con varias estrellas del mundo del cine invitadas. Marvel tendrá un papel protagonista con el esperado estreno de Deadpool and Wolverine, la única película de Marvel respaldada por Disney este año, protagonizada por Ryan Reynolds y Hulk Jackman. Las celebridades y los eventos especiales para mí quedan en segundo plano, comparado con los amigos que he hecho durante décadas. Los asistentes que llevan acudiendo a la convención por más de una década, como Jay-Z y Kawai, tienen claro por qué es tan especial. La vida es corta, disfrázate como tu personaje de anime favorito o princesa de Disney. La vida es corta, disfrútala. Los organizadores de Comic Con han acordado quedarse en San Diego hasta 2026, aunque están preocupados por los altos precios de los hoteles y la falta de habitaciones asequibles, lo que podría complicar su permanencia a largo plazo. Lo que cuesta más es, no nomás a venir, pero a ocupar un lugar a donde dormir. Los hotel rooms, hay veces que se suben mucho en precio. De momento, San Diego seguirá disfrutando de la mayor fiesta de la cultura pop del mundo. Alex Segura, Voz de América, San Diego.